¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Yo estoy bien chaparra, entonces creo que me voy a ver muy curadilla con esta bata. Yo lo que no tengo, les voy a quitar de la... Les voy a quitar una de estas. Vamos a ver... ¿No quieres la foto? ¿No quieres la foto? No, ¿cómo no? Ya venimos. Y dice, tanto me costó. ¿De verdad que sí? Tanto costó. ¡Ah, qué la fregada se me cae! Está chingado. Digo, ah, qué la fregada se me cae. ¿No trae el clot? No, sí, pero donde me la quiero girar se me empieza a voltear. Al fin pude Era para enfrente Aquí está mi amiga Ella fue compañera mía en clases Aquí está También me acompañó en clases Nos pasamos tareas Pero eso acá ha sordiado No es cierto, cada quien hacía sus cosas Pero ya nos grabamos al fin las 3 La lista para... Acá ¿Puedo sonreír verdad? Claro Muy bien, lista Va, 1, 2, 3 Repito Muy bien, vamos una más Ahí queda Muy bien Ahora si vamos Ay, gracias Sí, 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 ya sé Ese era mi pendiente Pero dije, bueno Ya vamos a la fotografía grupal ¿Dónde están los demás? Pues no sé Pero yo ya vengo aquí bien preparada Llegando tarde Pero bien alistada Porque me costó graduarme Claro que sí Así que Vamos Vamos, vamos, vamos Ya tienen acá todo preparado Las graditas Que yo De seguro yo voy a estar en la grada más alta Para verme Porque si no no me voy a ver Aquí ya tienen todo preparado Ahí está Universidad del Norte Y las gradas Y las gradas Ahí Ahí, Ibi, muy bien. Una, dos, tres. Ok, más contentos. Una, dos, tres. Hago dos más y nos vamos. ¿Listos? Una, dos, tres. Una más y... ¿Y ahora qué les parece una de relajo? Una, dos, tres. Una más. Una, dos, tres. Bien, listo. Muy bien, gracias. Un abrazo a la maestra, un abrazo a la maestra. Todos para la maestra. ¡Ulita, la maestra! Gracias. A ver, compañeros de posgrado, por acá, para darme sus invitaciones, por favor. Se sale hoy. No grites, Ulises. Ay, no grites, por favor. Ahora sí, ya nos dieron la invitación y el próximo sábado, ahora sí, vamos a ir a la ceremonia donde yo voy a hablar ante todos los alumnos. ¿Qué voy a decir? No lo sé, pero ya lo verán ustedes, esa melodía, así que... Pues ni modo. Se llegó el día, me gradué y... Ella me dio sentimiento. ¿Y milagro? ¿Eh? ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? Después de mucho tiempo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Eh, más sentimiento. Espérate, aparte, ya te vas a sentir un poco. No, y luego ya, y luego ya, que se ven lloradas, ya saben cómo son. Pero bueno, es que me quito esto porque ya me está dando calor. Ya me está dando calor. Al día siguiente. Ahora sí se llegó el día, ya vengo vestida. Me faltan los sacones porque iba a caminar aquí en Cintermex, entonces dije, al ratito me los pongo, aquí traigo mi mochila y traigo mi discurso. Que la verdad es que ayer fui a ensayarlo a la universidad y me fue bien. O sea, pero tenía que practicarlo más. Como quiera se puede leer en el momento. Este, ya ayer, sinceramente, no lo leí para nada. Entonces ahorita venía leyéndolo nuevamente y ahorita lo voy a seguir practicando pues para que me salga mejor todavía. Entonces esperemos que me salga mejor. Y aquí andamos ya en Cintermex, que es donde va a ser la graduación. Bueno, más bien la ceremonia, no es graduación, es ceremonia. No va a haber fiesta aquí, es muy de algo más formalito, la platiquita, felicidades, y vámonos, cada quien va a su casa. Entonces, ay, ahorita van a poner la toga. No, 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 ya. Fíjense que hasta ahorita no estoy nerviosa. Ni por el discurso, ni porque me graduó, no, nada. Pero se sabe que soy muy llorona. Entonces, no sé si ya estando en el momento y para de enfrente vaya a llorar cuando esté dando este discurso. Que realmente yo no quiero llorar. Porque, pues, en lugar de hablar cinco minutos voy a perder el tiempo ahí y hoy treinta minutos. Entonces, no quiero llorar. Por eso es la idea de que estarlo repasando como para memorizarme las cosas y saber que como que el texto no me, no me, no lo sienta. entonces, a ver qué, mi jefe, bueno, mi ex jefe tiene, tiene fe en mí en que lo voy a decir sin llorar. Yo espero también, pero todos con los que yo trabajaba ahí en la universidad dicen, de que Monse, vas a llorar. Y yo, esperemos que no. Entonces, veamos qué pasa mientras voy a subir para que me pongan lo de la toga y todo ese cotorreo. Que de hecho, me gusta traer la toga porque, pues, se siente que, ay, ya cabe, ¿no? Pero, no me gusta porque me va más chaparra todavía, entonces, parezco un minion. Pero bueno, vamos a subir, pues, ahí vamos para allá. No sé si sea que ya me estén dando nervios o qué, pero ya me ando cañando. Ya me ando andando de ganas de ir al baño. Estoy segura que como llegué temprano, bueno, como 10 minutos ahora, de verdad, pero eso no es normal en mí. Estoy segura que ahorita llegando todo el mundo va a decir, ¿y eso? ¿Por qué tan temprano? ¿Te levantas en la cama? Estoy segura, bueno, vean, ya llegamos. Aquí ya hay uno que otro alumno. Acá está el maestro Lara esperándome. Hello, good morning. ¿Cómo está? Bien, ¿llegué temprano? ¿Eh? ¿Llegué temprano? Uh, pues, que humo. Vean, aquí están. Se traen todos los cuadros de la universidad. Vean, de cuando empezó la universidad, de las áreas que hay, de todo, vean. Buenos días. Vean, esa es la universidad actualmente. Y acá de este lado está de cuando empezó la universidad. Esta fue en 1982. Así empezó la universidad. O sea, de esto pasamos a esta belleza. y por acá ¿qué más tenemos? Ah, bueno, acá están las canchas de fútbol. Por acá nuestro estacionamiento. Acá, ¿qué hay? Bueno, esto es del área de administración. O sea, esto fue cuando recién se hizo la universidad en 5 de mayo y Cuauhtémoc en 1973. Este es nuestro caracol, el mentado caracol que es el estacionamiento que va subiendo de que así, 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 y aquí te estaciones. Por este lado tenemos, bueno, aquí fue cuando empezó la universidad realmente, allá en Cuauhtémoc y Ocampo en 1976. O sea, yo todavía ni nacía, todavía ni estaba en los planes de mis papás. Y aquí este es el instituto de mediación y asesoría y litigio del área de derecho. Y acá, ¿qué? Bueno, y nuestra, aquí es Ventanillas donde pagamos y todo. Y pues bueno, aquí decoraron todo esto para la sesión de fotos. Y pues vamos, hola, buenos días. Vamos a entrar porque quiero ensayar mi discurso. Aquí va a ser, vean todas las sillas que hay. Ya están preparando cámaras y todo. Y está todo esto que está arriba. Déjenme, y ahí, miren, les voy a decir dónde voy a estar yo parada hablando. O sea, hablando mi discurso porque yo voy a estar sentada aquí con los alumnos. Pero en su momento voy a hablar. ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Bien? Aquí todo chido que me voy a graduar yo. Y aquí es donde yo voy a hablar. Aquí. O sea, aquí voy a estar parada con toda la presión del mundo y ahí toda la gente. O sea, a ver si no me equivoco. Y acá, una cosa que no se viene, acá nos escondemos siempre. Aquí está todo escondido. Aquí estamos escondidos nosotros. Aquí está Ulises checando las pasantillas. Que aquí tiene que estar por ahí la mía. A ver, al rato tiene que apreciar. ¿Quieres que te ayude en algo? No, esto estoy bien, no te preocupes. Sí, sí, porque voy a, no, es un video, pero déjame practico aquí arriba porque si no, vamos a practicar. ¿Vamos a hablar? No, no, sí, sí. Gracias. Bueno, yo estaba practicando mi discurso y ya me habló Chuy, el gorroso, para ponerme mi toga. así que aquí vamos. Creo yo que no me va a dar sentimiento, creo. Digo, ahorita lo leí enfrente y todo bien, pero ya con gente y viendo ahí a, a todo mundo no lo sabría, no sabría si voy a llorar o no. Díganme, checo, ¿dónde está Chuy? Aquí está Chuy, aquí está Chuy. ¿Qué quieres Chuy, gorroso? Al fin terminaste. Hola. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Al fin terminaste y llegaste temprano. Y llegué temprano. Va a haber un temblor aquí o algo. Ay, no cállate la boca. Ay, no cállate la boca. Pásale porque se te va a caer, mamá, te va a caer. Ah, sí, 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 te va a caer. Te quiero verlo con él. Estoy chaparra ya. ¿Eh? Estoy chaparra. Sí, 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 sí. No, no, hombre, bueno, fuera. Este, entonces. Sí. Ok, ya está, gracias. Ahí está. A ver, chiquen esto. ¿No necesito mis zapatos? La verdad, no. No, no traigo zapatos. En verdad, no traigo zapatos. ¿Qué? A ver, no traje, no traje, no traje, no traje, no traje, pero le preguntaste a mis hermanas, si me las trae mamá lanzo, ¿no? No traje mamá. no traje mamá. No traje mamá. Ah, Vanessa. No, porque va a estar arriba. Con el rector. Se los cambio. ¿Y la, esta mamá? Ah, sí, sí, no traje mamá. No traje mamá. No traje mamá. Contra la lara. A ver, déjame ir a la lara. Ah, es que me tengo que formar en la otra fila. Ah, sí. Es que hay varias filas, no sabía. No, soy de posgrado. Sí, yo también. Oiga, esta sí le cayó la... Sí, esa se la ponemos pasada acá. No pasa nada. Gracias. No, no pasa nada. La Yari ya se anda cambiando. ¿Qué sientes, Yari? ¿Por qué te gradúas? Y depoderado, ¿eh? ¿Qué dices, al fin? ¿Cómo se llama esto? Mirrete. ¿Y mi mirrete? O sea, ¿cómo se llama esto? Mi capita, porque cuando te gradúas de maestría, te dan capa, no te dan la, la, pues no sé, una tira aquí. La toga. ¿La toga? ¿Ese toga? No, ¿Este es la toga? ¿Este es la toga? La estola. ¿La estola? Sí, 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 sí. Bueno, creemos que se llama estola. ¿Qué me miré? Así. Este. Ah, chica. ¿Qué me miré? 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 A ver, déjame volver. Voy a ir a reclamar, que no me lo dieron bien. Datos curiosos que no sabíamos. Supuestamente este se usa de un lado, ya sea izquierdo o derecho. Y cuando ya te dan tu pasantía y todo eso, te lo tienen que cambiar para el otro lado, porque ya eres graduado. Este no sabía. Dato curioso. ¿Qué me miré? Pues bueno, supongamos que es del lado derecho. ¿Qué me miré? 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 Voy a traerlo más abajo. Pero no se puede. Lo tendré que dejar así. Pero miren, parece que hay una cabezona. Ok, ya descubrimos. Ah, yo no, lo descubrieron ellos. Pero se lleva del lado derecho, me lo puse bien. Y cuando te gradúas, ya te lo cambia. De lado izquierdo. Y eres toda una graduada. Al menos cuando, como ya estamos un poquito más retirados, cuando me queden como seis personas, ¿sí? El, el, el cabeza del, el segundo bloque, que serías, Ponte Mayor. También, para que estés atento, tú haces la señal. Normalmente es una señal discreta, como si me estuviera echando aire. También a veces me apoya el maestro Horacio. Estamos ahí dos personas que vamos a... Aquí estamos haciendo un ensayo de cómo se va a llevar a cabo toda la grabación. Todavía no llega gente, pero ya estamos todos nosotros. El ensayo. Oigan, ya le estoy haciendo pruebas de sonido también, como se escucha. Ya están entrando los familiares con sus globos y todo. Y ahora sí me está dando sentimiento. No quiero llorar, porque tengo que hablar, pero tengo que aceptarlo que ya me está dando sentimiento. Ya está llegando toda la gente. Y obviamente mi familia aún no llega. Como siempre, llegando tarde, que no se pierda la costumbre. Aquí tengo a mi gata. Le pedí mis tacones que me los prestara y se lo olvidaron. Andaba en tenis. Me anda poniendo los de mi mamá. Bájate el pantalón. Pues bájamelo. Ya es todo. Es malo. Es overgada. Es un chico. No se te va mal. Gracias. ¿Mi calceta? Ahí está. ¿Y la otra? Ahí está, ya en el tenis. Gracias. Me ha salvado. Estoy agradecida. No se te va mal. Pues si sí, si no, pues ya ni modo. no se te va mal. Ah, bueno. Ok, está bueno. Gracias. Bueno, ya me salvé. Su ciudad por la visita que no quería llorar. A la que demos calidad de vida. El día de hoy entregamos el resultado del esfuerzo que cada uno de ustedes le tiene a su propio proyecto educativo. A los alumnos más destacados. Los invito a que uno a uno pasen a este escenario al escuchar su nombre. Buenos días a todos ustedes. Primero que nada quisiera agradecerles a nuestros lectores, directores, maestros, compañeros, familiares y amigos que nos acompañan el día de hoy. Cuando me dijeron que tendría que hablar este día frente a todos ustedes y decir unas palabras a nombre de mis compañeros, me sentí nerviosa, ya que no es fácil expresar las palabras correctas que transmiten la emoción que todos compartimos en este momento en nuestras vidas. En el que damos un salto definitivo hacia el futuro, contentos de saber algo más sobre quiénes somos, sobre qué vamos a hacer y qué tenemos que ofrecerle al mundo. Es una inmensa responsabilidad, pero también un gran humor para quienes nos hemos preparado durante años. Lo cual, veíamos muy lejos, y en un abril y cerrar de ojos, lo logramos. Ya estamos aquí. Soy alumna de la Universidad del Norte desde hace tres años y desde mi contrato. Acompañada el día de hoy por problemas con los que he compartido muchas experiencias a lo largo de este camino. Y sin algo de decir consciente, es lo importante que es seguir preparándome y aprendiendo día a día. Así mismo entiendo que ahora este proceso no se crea lo mismo sin el diferenciador más importante que posee en su institución, que es el tipo de una de sus conocimientos. y la gran calidad de los mismos que durante nuestro proyecto educativo nos compartieron experiencias que en lo personal me han permitido entenderlo hoy para así enfrentar el futuro mejor preparado. Tengo que comentar además que mi paso por la Universidad del Norte está lleno de etapas porque era antes de ser alumna primero de mi colaborador. Pertenecié a la de la educación universitaria, lo que me permitió vivir el primer contacto de la institución que tiene con los prospectos y lo importante es que son los mismos una vez que formas parte de esta. Llegué a conocer la institución de adentro a afuera y todo lo que hay detrás del aspecto administrativo y educativo. Fui parte del proceso de decisiones desde el primer contacto y luego pude constatar la relación escuela-empresa al estar involucrada en la gestión de prácticas profesionales y lo trascendente que es este proceso para guiar al alumno la oportunidad de tener experiencia laboral y generar valor desde una empresa. Ya como alumna conocí la perspectiva del maestro y la del alumno. Fui a la junta y tuve la fortuna de modelar jornadas al cátedro y tener la fortuna de practicar y hacer mis niños en el aula bajo guías y excelentes maestros fue una experiencia muy especial para mí porque entendía el cómo y para qué de la educación. Por otro lado viví la perspectiva 100% de alumna y valoró y entiendo el fabuloso trabajo del docente que motiva a los alumnos. Les brindo un tiempo adicional en caso de requerir más través de asesorías personalizadas y estimula nuestra curiosidad para dar más. Y sentir ese apoyo y respaldo para aprovechar los recursos disponibles a nuestros alcances fue tan enriquecedor como significativo para mí. En fin, nunca acabaría de decirles todo lo que hace la Universidad del Norte por nosotros y eso lo puedo consultar yo porque por 6 años formé parte de la institución. Hoy quiero felicitar a todos los que como yo terminan un ciclo y comienzan otro. Es el momento de sentirnos orgullosos ya que completar estudios profesionales o de vosgrado requieren trabajo y dedicación así como resiliencia frente a las inevitables frustraciones que se viven ya por vida. Este es un éxito más de nuestra vida adulta un éxito personal que no se puede comprar mucho menos que nos preciar una meta que solo se puede alcanzar con mucho abundante esfuerzo. También es un momento para agradecer a nuestros maestros compañeros y a la familia que siempre nos acompañan en momentos importantes. En lo personal quiero agradecer a mi esposo que en las últimas etapas de este ciclo estuvo apoyándome para poder tomar mis clases al 100%. A mi madre por motivarme a seguir preparándome cada vez más. A mis ex compañeros de la oficina y de abrigo con el santayo prendadíos en su jardín y mi esposo y el licenciado Víctor Fuentes por motivarme cada día. Y a mi hijo por supuesto ya que gracias a su fortaleza hoy logré una meta más. Graduados recuerden que esta ceremonia no es el final del aprendizaje es parte del nuevo comienzo. El aprendizaje es un proceso continuo que forma parte integral de nuestras vidas. Mientras animamos debemos aprender porque cuando digamos de hacerlo parte de nosotros deja de existir. Busquen el éxito a partir de trabajo honesto y no detengan el fracaso que muchas veces acompañan en el esfuerzo porque en el éxito se gana pero en el fracaso se ofrende. No aspiren a no fallar nunca aspiren a recuperarse siempre. Recuerden que una vida satisfactoria no es una carrera léxica. Los objetos y los reconocimientos pueden ser parte de una vida satisfactoria pero no son en realidad necesidad. Para finalizar compañeros este es un momento espero del corazón que se encuentren con su propio camino sin tratar de evitar a nadie y dejen su marca en el mundo siguiendo los buenos ejemplos de quienes como nosotros recorremos el camino sin atajos buscando lo mejor para los que nos rodean. Muchas gracias. Yolanda Montserrat Castillo Maldonado Con mención honorífica Oscar David Flores La Corte Charit Saglae Quiero demostrar día con día y luego lo que tanto amenas y poder luchas es construir la mejor versión de tu casa. Que en cada actividad que emprendas dejes tu buena persona que en cada negocio que realices muestres tus valores y principios que cada relación se base en la confianza y que cada vez que estreches la mano o cerrar un trato hagas tu palabra a tuya. Con graduandos se lo ha ganado. Muchas felicidades por haber terminado con la Frente de Alto esta maravillosa y significativa que en la vida. Yolanda Montserrat ¡Una, dos, tres! 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 Espérame, espérame, no necesitan pero porque si no nos plaza... Ahorita no, ahorita no. No, ahorita no, espérame, espérame, espérame. Seguirme. ¿Y si quieres ser mi novia? No, ya no se va. Pues bueno, ya se acabó ahora sí la grabación. Ya tengo aquí mi papelito donde dice que ya me gradué. La que dijo que no iba a llorar se la pasó pero chillando lo que le sigue. Obviamente sí me aguanté mucho cuando dije mi speech. Sí me salió bien. No lloré pero sí me aguanté demasiado las ganas de llorar. Hasta hacía pausas de que respira y ya sigue hablando pero no, todo muy bien. Y aquí está mi papelito. Ya soy máster. Ya no les grabé pero después de la grabación vinimos a comer. Entonces aquí está mi sueño esposo. Yo no comí. Tragaste. Yo no comí nada. Digo, tragaste. Mira. Porque se ponía porque no quería nada. Y no recorrimos listo, mira. Ajá. ¡Tanto! Ya le quitaron dos platos porque ya los teníamos son pobres mujeres contra mí y no puedo contra todas. Polo, polo. Pero sí, aquí estamos y ahorita que acabemos ya para la casa. Acá aquí también. Oigan, y pues bueno, ahora sí ya me gradué. Ya vieron todo el proceso, que hablé, que me dieron mi pasantía. ¿Es la segunda vez que te graduas? No, ¿es la segunda vez? ¿Por qué sí? Porque la primera ya fue, esta fue por maestría. Es la sexta vez. ¿Yo me refiero? Porque es kinder, primaria, secundaria, preparatoria, carrera y maestría. Es la sexta vez que me gradué. Sí, pero yo me refiero de la facultad. No, la facultad me fue una vez porque una facultad es una cosa y maestría es otra cosa. Porque acuérdate que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Vas aprendiendo muy bien. Entonces, ¿cuántas veces llevo graduado? Seis veces. ¿Seis? ¿Y de maestría? ¿Es una vez? Es correcto. Ya nos vamos entendiendo. Algo entendedor, pocas palabras. Es correcto. ¿Por qué camarón que se derbe? Arbol torcido. Ah, no. No, ya por mí me gradué. Este, despuesito, sí pienso estudiar el doctorado. Pero ya denme chancita de como descansar del estudio un poco. O sea, todo me lo ha aventado así seguido. Entonces, creo yo que me merezco un descanso. Mínimo este año. Que se termine este año, si puedo empezarlo antes el doctorado. Dos años sabáticos. Nada, nada. Dos años es mucho. Pero esperemos que para el próximo año ya empiece a estudiar el doctorado o que ya lo haya empezado. Entonces, vemos qué pasa después. Pero al fin soy una máster. Ya no soy leak. Soy una máster. Aclarando. Porque el máster te cuesta. Económico y mentalmente y de todo. Te cuesta. No es cualquier cosa. Entonces, ya soy la máster. Yo tengo doctorado contigo. ¿Por qué? No es para aguantarte. Entonces, eso cuesta. Dame. Dame. Pero bueno, en sí, estoy contenta, estoy feliz. Sí, me emocioné. Me gustó la ceremonia. Tus palabras. Mis palabras. Que hablé. Que andaba nerviosa. No por hablar. Me daba el nervio de que llorara a medio párrafo y después no pudiera hablar de lo que estaba llorando entonces. Entonces, pero no, me aguanté. No veía tanto al público porque decía, si veo al público, voy a llorar. Entonces, mejor me relajo. Y me relajé y todo salió excelentemente bien. Entonces, pues esto fue todo. Fue mi graduación de la Universidad del Norte. De la máster. Máster. O sea, yo de negocios. Va a ser puro billetito. Puro billetito. Ya sabes. Pero bueno, nos vemos el próximo video. El próximo jueves y la próxima semana. Así que, ¡Chao! E aí e aí E aí e aí E aí Gracias por ver el video.